Esta es mi historia Con una familia feliz Mi padre se tuvo que ir Yo siempre lo espero Cantando una canción Sé que nunca va a volver Yo lo espero en cada amanecer Los gritos de mi madre en soledad Llorando por un amor Que no vuelve más En las noches esperando Milagró Ella se duerme en la oscuridad Si te contará Todas las cosas que pasé sin ti Yo sé que volverías a mí Yo siempre escucho Tu voz diciéndome Mi niña, pórtate bien Algún día te volveré a ver Los gritos de mi madre en soledad Llorando por un amor Llorando por un amor Que no vuelve más En las noches En las noches esperando Un milagró Ella se duerme en la oscuridad Mi voz Mi voz hoy suena alegre Mi voz hoy suena alegre al recordar El amor El amor que me diste nunca se irá En las noches esperando Un milagró Yo rezo Para que Vuelva En las noches esperando Gracias por ver el video.